3, 2, 1, vuelvo Empiezo a decirle a este cabrón Que la neta yo voy a terminar de ser el campeón Hijo de la chingada Letra, te tiro la mano improvisada No, no, ya perdemos que esta sea Mi segunda vez aquí en la sala Hoy voy a mucho flow y aquí te la aclaro Vas a ver como vas a ser mi puto negro Porque tengo mucha flow y aquí ya quisiste que te caiga Si no eres muy segura la competición Pero soy sano, aquí vengo a regresar Te voy a enseñar Conocer todo el mundo en una rueda instrumental La rueda no te sale a chingar Tengo mucho flow y aquí me voy a demostrar Yo empiezo la neta siempre Cuando tengo de denuncio Me voy a chingar del mundo apenas es el comienzo Ya te está domiéndote de la bella Lo que es, siempre tengo la improvisación Pero aquí la tomo porque soy levato Pero lo quiero echar bebes como campeón Lo que no siento es la base Vamos a ver que este nombre queda Uno, tres, tres A ver, hable, gala este mic No me conocen pero soy el mejor de este lugar Me pusieron varios turnos que me puedo devorar Yo no te quería a ti pero ni hablar Pues cuando tengo ganas de coger hago cosas sin pensar Porque cada palabra siempre va en composición La deforestación que pongo es pinche vato maricón Yo si soy un negro y no te pongo negación Porque hice que cuando se haga mi pandilla del front Te voy a defender para que esto no se aprecie Vengo para que la tempestad si se arrecie tú eres león Te van a cascar para que se arrecen Te vieron y eres una vergüenza para mi expresión Te voy a dar pinche gusano con estilo Mira que sencillamente este pendejo lo rebano Jamás en tu vida digas que eres mi paisano Porque el mollo de pep es pendejo y ni se lo contamos La siguiente te voy a matar El cuerpo de tu cají te la voy a estructurar A partir de hoy te dejo ya representar Porque no puedo darle ayuda a quien no se deja ayudar ¡El cuerpo! Me demanda a quien me ha parecido que es la muerte es una runa Ok, es verdad que te callaste o que yo soy el director de la puerta directriz Ves, que por cielo cada que rimo te lo voy a poner en una zona en la que se da gris Eres el joyo de que no te lo que ha maldito y feliz Porque todas las dos ocupamos de una cosa que nos pueda brindar un agua si está matriz No te condejo, tú sé que cuando está caliente hace cosas sin pensar Entonces cortéate y déjate coger para comenzar Hijo de la chingada, aquí te vengo a decir mi reno en buena sala Cuando yo no me tome mi vestuero relleno, es pura mamada, aquí me lo juro El viejo no soy negro, no hay ching, en el cacho huevo Vamos a ver y si me lo chupas me lo dejas huevo Esto es lo que yo aquí empiezo y te voy a decir que eres un poco pendejo Tres, dos, uno, viejo A la siguiente el patónico de perra si no acabas en el piso Cada estructura que te tío sinceramente ante la base me comporto como un rapero Si hago cosas calientes eso no lo cojo ni el permiso Por la verdad en Chernobyl exploto y sin pedir permiso Porque, ok, hijo de puta, vengo en donación Cada estructura que me plantó va a ser para plantar esta cara y demostrar que tengo más valor Yo no pido permiso de insistir en todo el más y todo el sol porque soy el videojuego de los 360 Yo no pido permiso ni de ningún director Los pedales no soy tuya mamá, pero la neta no tiene pena y sin improvisada Yo lo digo aquí en la semana con toda la grana Te voy a dar una puntisa aquí en la gente que te ama Y me va a beberme como voy a hacer a la mano sea otra entona Dios, Dios, mi amigo, ya no te lo digo Me dirigí a este rapero no me importa No quiero recibir alguna de gente que a veces no se comporta Aquí te lo digo, como yo y no me piensan que los perros ¡Chulo! ¡Tiempo! Que ha habido que improvisarse, ahora me che piensa que la hace divina Pero cada vez que no puede soltarme ni casi nada la cara Una maldita rima, tengo una pregunta Seguramente que esto me la comprima Estás haciendo doble tempo, bueno, sonando chulampina ¡Chulampina! ¡Papare! ¡Este es el censo! ¡Mira que hijo de puta, yo soy puta amenaza! Te voy a matar, aunque no, yo te peteco, la me siento falsito a la casa ¿Entiendes? No eres verdad que voy a dominar la brasa Yo estoy el censo, te dieron ningún pene con mi contra Y yo la verdad que nunca se me pasa ¡Rudo, rudo, rudo! No, hay que ver, que está madura, pero no hay que ver A ver, que pasa, que pasa Ahora, cuéntame ¡Tres, dos, uno! ¡Ripro, pan! ¡Ripro, pan! ¡Ripro, pan! ¡Ripro, pan! ¡Ripro, pan!